Una audiencia dramática ante el Congreso en Washington. En la mira está el asalto a la misión estadounidense en Benghazi y las acusaciones que han sacudido al gobierno de Barack Obama. El embajador Christopher Stevens y otros tres estadounidenses murieron en el ataque al consulado en septiembre del año pasado. Ahora un testigo, el entonces director adjunto de la misión en Libia, Gregory Hicks, dio su versión de los hechos. Inmediatamente después del ataque, el gobierno de Obama dio versiones contradictorias y solo posteriormente admitió que se trató de un ataque. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, dijo inicialmente en la TV una y otra vez que se había tratado de una acción espontánea durante protestas contra un video crítico del Islam. Los republicanos acusaron al gobierno de Obama de intentar encubrir un ataque terrorista debido a la campaña presidencial. En un testimonio en enero, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton defendió su papel. El testimonio de Hicks reavivó ahora las acusaciones de un encubrimiento. El gobierno de Obama asegura que los errores cometidos se debieron a falta de información y que no hubo un intento deliberado de engañar al público estadounidense.